Cacho es una persona, una persona enamorada Que viva el amor El amor es el amor Estamos en el grande radio En la cumbia Pero vas a pagar tu cero, no vas a decir Radio Chocerita En el cielo Agüita clara que yo lo sé Para que tú me puedas perder Un bosque y ventos también seré Que te acompaña al amanecer Y atrapados amanecer Como el viento poder correr Y más luego que estremecer Ah, ah, ah Y ya atrapados amanecer Como el viento poder correr Y más luego que estremecer Ah, ah, ah Un bosque y ventos también seré Que te acompaña al amanecer Luz de luz de la noche ser Que te acompaña al amanecer Que atrapados amanecer Como el viento poder correr Y más luego que estremecer Ah, 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 ah Que atrapados amanecer Como el viento y ventos también seré Y más luego que estremecer Ah, 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 ah Agüita clara que yo lo sé Para que tú me puedas perder El salón para Meloso de Mariano Y Samor Daisy Y el pequeño Pilar Samuel Samuel Meloso Con cariño para los días De parte de Tomor Daisy Nunca pensé que llegara el día Que me dejaría Que me dejaría Siento que me dejaría Siento que estoy Siento que estoy Muriendo ¿Dónde están solteras? ¿Dónde están solteras? Arriba, arriba, arriba la soltería Arriba, arriba, arriba la soltera Cuidado, Lady, cuidado Ya no llore, María Ya no llore, María Algún día volveré Llegó a la luna final Para Claudia, Carmen, Mari La que es de ser Chicas guapísimas Si me acuerdo, la bombonera Y también, también, también María, Claudia, Carmen, Mari Como si fuera mal hecho Tengo que rotar tu casa Para ver si me alcanza Un poquito de tu amor Como si fuera mal hecho Mal hecho En la noche me oculto Yo siento que es inculto Lo que tengo que pagar Por tu amor Mal hecho La gente me confunde No sabe que me muero Por tu amor Mal hecho La gente me sentí Lo que suelen que yo canto Con canción Mal hecho La gente me confunde No sabe que me muero Por tu amor Mal hecho La gente me sentí Lo que suelen que yo canto Con canción Mi amor Feliz cumpleaños Y esto es Para la señora Escalente Alicia Con cariño Y la pequeña Mariana Cocho Cocho José Bernonti Cuento Pisao Pisao Como si fuera mal hecho Tengo que irnos a tu casa Para ver si me alcanza Un poquito de tu amor Como si fuera mal hecho En la noche me oculto Yo siento que es inculto Lo que tengo que pagar Por tu amor La gente me confunde No sabe que me muero Por tu amor Cámaros Te quedo y tranquilo Si te quedo y no tanto Con pasión Mal hecho La gente me confunde No sabe que me muero Por tu amor Mal hecho Te quedo y tranquilo Y yo paro con barrensí A la ching La señora Saida hace a mano Dos manos Y no gustos ¡A la ching! ¡A la ching! La señora Marcina ¡A la ching! ¡A la ching! ¡A la ching! ¡Arre-chún! ¡Arre-chún! ¡Arrucho! ¡Mi pata, mi pata! A ver, Asensio. ¡Arrechín! ¡Qué bonito! ¡Y para Producciones!